En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración para todos los días. Si quieres, cierre sus ojos, coloque la mano sobre su corazón y va a ir orando conmigo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas. Tu poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los efectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al traidor enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo a conocer. En ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre con fe en ti creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo, que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu. Y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, iluminaste los corazones de tus fieles. Concédenos este mismo Espíritu, para obrar con prudencia y santidad. Y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, para nuestro sexto día, tenemos otra meditación maravillosa de los efectos del Espíritu de Dios. Otro efecto es que nos hace huir del pecado por amor a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice. Porque la ley del Espíritu que da vida, por medio de Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y si tomamos Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Este texto es más amplio y nos deja ver cómo se huye de ese pecado. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos. Porque los bajos instintos van en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de los bajos instintos. Y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pues si los guía el Espíritu, no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas, fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidias, cóleras, ambiciones, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya les previno, previne que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si en nosotros hay alguna obra de la carne, es decir, del instinto que va en contra del Espíritu de Dios, es bueno para nosotros examinarnos. Que no haya discordia, sectarismos, peleas, envidias, cóleras, sino que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios hacia el bien y la bondad. Bueno, el Espíritu Santo, otro efecto es, nos abre la mente para comprender las escrituras. A los discípulos de Maús, él lo manifiesta en Lucas capítulo 24, 25. Que duro de entendimiento, como les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Entonces es necesario que nosotros siempre, antes de leer la palabra de Dios, siempre pidamos ese don de inteligencia espiritual. Esa luz especial de Dios. En la vida de los santos vemos mucho eso. Tenemos doctores de la iglesia que no pasaron por academias o grandes cursos teológicos. Personas tan sencillas como Santa Faustina, Santa Catalina de Siena. Que con la luz del Espíritu Santo, Dios les reveló cosas maravillosas que a su entendimiento y comprendieron la escritura. Y también, mire, no solamente es comprender la escritura, sino abrir el corazón para vivir las escrituras. Para aceptar lo que allí está escrito. En Hechos 22, 14, nos dice. Me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado a conocer su designio, a ver al justo y a escuchar directamente su voz. Así que, hoy con esos dos efectos quisiera que usted se quedara. Con la comprensión de las escrituras. Con abrir el corazón para vivir las escrituras. Porque solamente abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, vamos a tener crecimiento espiritual. Y huir del pecado por amor a Dios. Entonces, esas, huir del pecado por amor a Dios, abrir la mente para comprender las escrituras, y abrir el corazón para aceptar las escrituras. Esos tres efectos los hace el Espíritu de Dios. Así que, queridos de Dios, ¿qué les voy a pedir como tarea para este día? Como tarea, voy a suplicarle que coja textos de las sagradas escrituras, donde hable del Espíritu Santo. Y usted va a subrayar en su Biblia con su lapicero, o con algún, ¿para qué? Y va a tratar de memorizar alguna promesa del Espíritu de Dios. Y va a ver qué efecto también está haciendo la Palabra de Dios en su vida, y esa promesa es para usted. Continuemos con alegría haciendo nuestras oraciones. Vamos ahora, hermanos, a hacer las letanías al Espíritu Santo, y las vamos a suplicar con todo el cariño al buen Dios. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo Eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. Trinidad Santa, óyenos. Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Ahora decimos todos con fe, ven a nosotros. Promesa del Padre, ven a nosotros. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Rayo de luz celeste. Ven a nosotros. Fuente de agua viva. Ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad. Ven a nosotros. Fuego abrazador. Ven a nosotros. Autor de todo bien. Ven a nosotros. Unción espiritual. Ven a nosotros. Caridad ardiente. Ven a nosotros. Espíritu de sabiduría. Ven a nosotros. Espíritu de consejo y de fuerza. Ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad. Ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor. Ven a nosotros. Espíritu de gracia y oración. Ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura. Ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia. Ven a nosotros. Espíritu consolador. Ven a nosotros. Espíritu santificador. Ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia. Ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo. Ven a nosotros. Espíritu de adosión de los hijos de Dios. Ahora vamos a suplicar diciendo, te rogamos, óyenos. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror de al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la paz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspiranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu espíritu santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, derrama en nuestras almas los dones del espíritu santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, Espíritu santo, llena de tus dones los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que con la luz del espíritu santo, enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo espíritu, y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos, ojalá, a aprendernos la secuencia del espíritu santo, que esta oración todos debemos aprenderla. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo quien juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oramos por el Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También ofrezcamos por todas las intenciones del Papa, una Ave María y el Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A través de la salve a la Virgen, pidamos por la conversión de todos los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Así suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Oremos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Amén.